Una nueva expo que se hace ya en diferentes puntos del país, en Santa Fe, en Gualeguaychú. La hacimos hace un par de años en Córdoba Capital y hoy la hacemos acá en Carlos Paz, en el Rugby Club. La verdad que increíble, han sido unos días fantásticos. Hoy es el último día, el cierre. Estamos muy contentos, estamos por arrancar. Ya está llegando la gente, bajó el sol, así que con mucha expectativa. ¿Cómo surgió la idea de traerlo a Carlos Paz? Mirá, habíamos intentado en algún otro año y no habíamos llegado con el tiempo, con la logística. Y esta vuelta apareció en los amigos del Club de Rugby también con este periodo espectacular. Recontra, bien ubicado, enfrente al lago. Y se dio, esta vez se dio y seguramente lo vamos a hacer en Córdoba Capital también, hay intención de repetirlo. Pero bueno, arrancamos el año por Carlos Paz y estamos muy contentos. Mucha gente, muy buena aceptación de la propuesta, así que súper, súper contentos. Muchas empresas también se sumaron, ¿no? Muchas empresas anunciando y apoyando, empresas nacionales, empresas aparte de aquí de Córdoba, como Ormai, como otras empresas también que nos dan una mano y que se suman. Y súper contentos porque la expo sigue creciendo, vamos agregando ciudades. La idea es este año hacer entre 6 y 8. Y si decimos Carlos Paz, haremos Córdoba Capital. Hay una opción de asolo en Río Cuarto también, así que eso nos pone muy contentos. Después está Gualeguay Chu ya confirmada para julio. En Santa Fe, Semana Santa. Estamos dando vuelta con una fecha en Mendoza. La verdad que muy, muy contentos. Y con clases magistrales, ¿no? Clases magistrales. Estuvo Jimena Monteverde, estuvo Paco Almeida. Ahora está Pablito Martín con una clase de comida saludable, con muchas semillas. Después viene Santi Giorgini, nuestro chef estrella del día de hoy. Estuvo Joe Fernández con un estándar pastrológico de vinos y signos. Hay propuestas para chicos, hay bandas musicales. Tenemos entrada libre y gratuita, así que estamos súper contentos con eso porque la gente se ha enganchado. ¿Qué pensás de Carlos Paz? ¿Cómo la encontraste? Me encanta. Hacía muchos años que había venido y después por diferentes cuestiones, siempre veranos trabajando, no vine. La encontré súper cambiada, mejorada, iluminada, mucha obra, pensada 100% para el turista. Y la verdad que cuando una ciudad está armada y pensada así, se reenota. ¿Cómo te está yendo en este nuevo proyecto, Mariano? Estamos muy contentos con los nuevos programas de tele, con el canal NET. Es un nuevo canal que surgió después de muchos años. Con el programa El Mediodía que está funcionando, con Cuestión de Peso. Tengo en medio ahí como un duelo, ¿viste? Como al mediodía y adelgazo a la noche. Por ahora vengo empatado. Debería ganar Cuestión de Peso alguna vez. Pero súper contento. Se ve muchísimo, mucha gente me habla de los programas. Así que súper entusiasmado. Bueno, Pablo, presente aquí en Carlos Paz en esta expo. ¿Cómo recibiste la propuesta por parte de Mariano? No, bien. La verdad es súper contento. Es la primera vez que vengo a Expo Chef Argentina. Y la verdad que feliz. Porque yo traigo una propuesta diferente, ¿no? Alimentación sana, alimentación consciente. Sin ser fundamentalista ni extremista, ¿no? Diciendo, bueno, se puede alimentar de una forma fácil, práctica y con onda. Y alimentación rica. ¿Cómo recepta la gente? Tenés muchos seguidores también, ¿no? Sí, sí, sí. En redes sociales. También en el programa con Mariano y diferentes programas. Bien, bien, bien. Por un lado se puso de moda esta alimentación. Hoy hablar de semillas, de activar, de leches vegetales. Ya todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Y por el otro lado, porque todos se quieren sentir bien, ¿no? Quieren mejorar su calidad de vida. Entonces, esa es mi propuesta. No deje de consumir nada, se incorpora. Y hoy yo les voy a enseñar en menos de una hora a hacer un montón de preparaciones para que vean que no necesitan tiempo para cocinar. Porque la primera excusa es ¿Se necesita más tiempo para cocinar sano? Es mentira, señores. Y con respecto a los costos, que también es otra excusa. Mirá, un alfajor hoy que pesa 50 gramos cuesta 30 pesos. O sea, que los 100 gramos de alfajor lo estás pagando 60 pesos. El kilo, señora, señor, 600 pesos. ¿Cuánto cuesta el kilo de nueces? 350. Claro, las nueces son caras y el alfajor no. Esta alimentación es mucha más económica. ¿Tenés libros también vas a presentar acá en esta expo? Sí, sí, sí. Ya publicamos 7 libros. Y mi noveno libro, porque el octavo ya lo presenté Bebé Consciente, mi noveno libro sale a fin de año. O sea, que también con los libros de alimentación consciente a full. Bueno, muchos proyectos entonces en este 2019. Sí, sí, sí. Proyectos de tele, de radio. Y bueno, y en redes sociales. Porque viste que también las redes sociales hoy manejan el 80% de los medios. Pero también estando los medios en la tele, en la radio, sí. Feliz y contento para expandir este mensaje de la alimentación consciente. Bueno, presente para hacer una clase magistral en esta expo. ¿Cómo lo recibiste? Bueno, la verdad que bien. Nos recibió un tiempo espectacular en este Espochef Carlos Paz, que fue impresionante. Ayer sábado un día divino y hoy impecable. Una tarde, tarde noche soñada. ¿Cómo preparaste esta clase? ¿Qué preparaste para hoy? Mirá, para esta clase me vine con unos cortes de carne de cerdo. Con un carré de cerdo y unos matambritos, churrasquitos de cerdo. Y hago la unión del carré de cerdo y el churrasquito. Lo que hago es un carré que envuelvo en el churrasquito. Y le pongo adentro una pasta de tomates asados con tomillo, orégano. Bueno, la verdad que es algo rico para hacer en el horno o en la parrilla. ¿Es algo que la gente siempre te pide? Y mirá, la verdad es que la gente no sabe cómo cocinar. Muchas veces el carré siempre lo hacen igual. Mechado, le sale medio seco. Entonces me parece que está bueno poder hacer esta versión de la unión de los dos cortes en uno. Que tranquilamente te digo, puede salir en la parrilla o como te dije recién, en el horno. ¿Qué proyectos tenés para este 2019? Y mirá, 2019, seguir con Morfi. Seguir ahí en Telefe, con Morfi, con la Peña de Morfi. Que ya, ahora estamos entrando en mis vacaciones. Ya me voy a quedar acá por Córdoba unos días. Y después, el 3 de febrero arrancamos ya con la Peña de Morfi todos los domingos. ¿Cómo la gente se va adaptando a esto nuevo que es el avance de las redes sociales de ustedes también como chef, no? Y mirá, es un aprendizaje. Por suerte, la gente le gusta ver muchas páginas o cocineros y demás. Entonces, en mi caso lo que hago es postear todos los días o casi todos los días una receta con una foto, con un paso a paso, con los ingredientes para que la gente lo pueda replicar, lo pueda ir aprendiendo. Ya, si bien, digo, a Expo Chef vine con mi libro de cocina, pero muchas veces pasa que la gente ya no consume, no compra libros de papel. Entonces, dentro de las redes sociales está bueno esto de poder dar como un servicio. Te doy una receta, te doy ideas para que puedas hacer plato. La pregunta de siempre es, ¿qué comemos hoy, no? En la familia, ¿qué comemos hoy? Bueno, mirá, hoy tenés para comer este plato o aquel y voy intercalando dulces y salados. Y también adaptándose a la crisis que se vive en el país, ¿no? Algo que afecta muchísimo a la cocina. Y la verdad es que sí, porque desgraciadamente los insumos aumentaron muchísimo. Entonces, la materia prima es muy cara. A la familia cada vez le cuesta un poco más. Y por ahí la persona encargada en la familia, ¿no? De hacer la comida, la madre, el padre o quizás a veces un hijo mayor, tiene que empezar a buscar la vuelta como para conseguir una receta que pueda ser divertida, que esté rica y que no sea demasiado cara. Así que es un poco la tarea de todos los cocineros. Yo muchas veces digo a los cocineros televisivos, que somos los que difundimos gastronomía, poder darle a la gente opciones de cortes de carne, de diferentes animales o vegetales o lo que sea. Nada, el menú más variado posible. Recién hablaste de tu libro, comentanos qué contenido tiene. Y mirá, es un libro que a mí me gusta mucho hacer, que es un libro de... Me gustó mucho hacer, que es lo que me gusta comer a mí. Es un libro con recetas fáciles, dulces, saladas, entradas, principales. A la parrilla, al horno, al wok, tiene un popurriba. Es un recetario, te diría, personal, que lo llevé a la hoja un libro y la verdad es que está funcionando muy bien, a la gente le gusta mucho. Es un libro económico, no muy grande, que cualquiera lo podría tener. Es un libro para tener el cajón de la cocina y usarlo.